No hay ni el tato en el nexus nuestro, pero bueno, me lo pasaré bien. Ah, pues no, para volver. Mira, luego, si tenemos que volver y tal, porque igual las circunstancias lo requieren, lo pondremos aquí y será volver y nos vamos, ¿vale? ¿Qué? No funciona. Bueno, pues será como... no sabéis dónde estamos, ¿eh? Vamos a esconder otro por aquí. Como puerta de huida. Yo creo que aquí es un buen sitio. Aquí, perfecto. Luego, si hay que escapar, nos vamos ahí, ¿vale? ¿Vamos a por ellos o qué? Me siento fuerte. Más fuerte que nunca. Yo me siento igual, pero... Yo no le digo esto. Son tan fuertes. Esta gente... Creo que vamos a pillar como calamares adultos. ¿Ya? Corre, corre, corre. ¡Hola, hola, 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 hola! Menudo no andar. Vamos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Vámonos si no quieres pillar. Pilla el TP. ¿Estás viva? Sí. Pilla el TP, ¿eh? Vale, sí, sí, pero ahí, ahí. Está chunca, ¿eh? La cosa, la cosa está chunca. No, lo han petado. Cuidado, ¿eh? Que los tenemos por ahí. Yo creo que no nos ven, ¿no? Yo creo que no. Creo que tengo algo de llamante incluso para ti. A ver. No. No, 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 no. Ah, no, es que no tenía el pico a mano. Yo tengo una poción de algo. ¿De qué? Míralo, rápido. Arrojadiza, regeneración. Vale. Shiftea, rápido, shiftea. No tengo huesos, no tengo huesos. Vale. Vamos a volver a poner esto aquí. A ver. Aquí. Vale, y vamos a ir... ¿Dónde está la salida? ¡Uy! No, esto me ha pegado. Mira, mira la... La oveja, la palma. Oveja. Ahí estás. Vale. Vamos a volver a ir a por ellos. Me siento a través fuerte. ¡Uf! Si hago la... Regeneración. Sí, estaría bien. Mira, aquí la tiro. Es que está arrojadiza. Tenemos el TP aquí, ¿eh? Es arrojadiza. Vale, va, aún no la tiras. ¿Cuántos segundos? Eh... Un minuto y medio. Va, pues tírala aquí. Vale, me siento poderoso. ¡Eh! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah! A uno, me mata. Chaval, vas a tocar. Vale. Vamos. Mira, mira, mira el listing de turno. ¡Toma ya! ¡Tú pillas como un campeón! ¿Te da, te da, te da? Ah, no, me da a mí. Tranquilos. Yo soy aquí el... El que va a morir por el equipo. Yo te cubro la huida. ¡Toma ya! El gigante, ¿sabes? El que va aquí con... El cani. Pero, ¿qué hack este? ¿Te ha matado? No. Vale. Yo quiero ver si está el TP aún. Vale, está el TP, ¿eh? Si eso... Pa' dentro, tú. Cuidado, cuidado, cuidado. Son unos arqueros ahora. Venga, pa' abajo. La cabeza. Vale. Que lo tengo es difícil, ¿eh? Uf. ¿Dónde estás? Estoy pegándome aquí con uno. Cuidado, que viene uno ahí. ¿Lo ves, no? Este, este, este. Este es un pillador. Vale. Esta es tú. Es el fuerte, ¿eh? Cuidado, vamos a otro, ¿eh? Es que hay muchos. Hay demasiados de momento. Uf. Hostia, me ha dado. Me piro, ¿eh? Sí, sí, sí. Me dejo ahí. Cuidado, te viene uno, ¿eh? Te viene el... El tío. Me ha pillado el tpe. Lo cambio de sitio. ¿Te has ido por el tpe? Sí. Es que me quedan dos corazones. Vale, vamos a poner el tpe... Sí, aquí, aquí es una buena zona. O incluso... No tengo pala. ¿Viene alguien? ¿O eres tú? ¿Has sido tú? ¿El qué? ¿Estás rompiendo cosillas? Sí, sí, sí. Vale, vale. Vamos a poner aquí el tpe... Mira, mira. A ver, vamos a ir a la mina de... A la mina de oro estará el tpe, ¿vale? A ver, espera un segundo. One second, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo voy a comer tranquila. Espérate, espérate, espérate. Este... Este... Como suba... Como suba, super pilla. Ahí está. Si es que... Toma ya. Toma ya. No me esperabas aquí. Madre mía. Qué ca... Qué caída más aquí. A ver. No hay reaparición, ¿no? Ya. No, ya no. Por eso hemos ido con tanto cuidado. Hay verdes aquí. Entra el Nexus. No, no, no. No, 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 no. Mira a esta gente. Me dan los verdes. Tú, yo no me lo creo. ¿Estás matado ya? No, pero somos aliados. Voy al tpe, ¿eh? Shiftea. Yo no sé si me siguen, pero me da igual. ¡Uf! ¡Oh! Míralo, está allí. Míralo. Warrior llama. Ha petado el Nexus. Ah, ya sé. Shifte, Shifte. Madre mía, ya no saben ni dónde estamos. Estamos mosqueados, ¿eh? Como los vean, la hemos liado. Escóndete bien. A ver, yo voy por aquí. Yo me escondo aquí. ¡Uf! Me la he guiado. Ahí, 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 ahí. Aquí. Aquí ya no me ven. Tienes... Porque me están pasando por delante, ¿eh? Ya, 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 ya. Vale, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya no tengo nada. Voy a volver a poner el tpe aquí. Es que por delante, por delante, ¿eh? Seguirás de un full diamante. No, 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 no. Pero no seas tonto. Lo he pasado. Te lo has vuelto a quitar. Sí. Lo debe de estar flipando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es un método de huida súper bueno. Vale. No, es que me han venido tres o cuatro verdes, ¿sabes? Voy a bajar por aquí. Y también. Cuidado, ¿eh? Vale, ya está. Vale, vale, vale. ¿Vamos a por ellos? Creo que podemos entrar, ¿eh? ¿No se han visto ya? No, todavía no. Sí, sí, sí. Por detrás, por detrás, por detrás. Pero te pegan mucho. No. Este sí, ¿no? Sí. Hijo de puta. Lo pillamos, lo pillamos. Se ha ido, cabrón. ¿Se ha ido? Sí. Se ha puesto también el... ¿Tenía TP? Este, sí. Nos salen, ¿eh? Va por nosotros. Vale, pues, pues vete, vete. ¿Pongo un TP? Vale, vete. ¡Ostras! Me ha dado, me ha dado. Hoy también. ¡No, me ha matado, me ha matado! Me ha matado. Tío, como me ha matado. Me ha ido con el Teta, es fuerte. Vale, me la juego, ¿eh? Ahora ya voy a por ellos directamente, tú. No hay vuelta. Es que encima nos van... Yo creo que los verdes se han aliado con los azules o algo. Yo no sé, pero vamos. Porque es que nos están... Nos están matando los verdes. Sí, sí. No sé si he puesto el TP al final, el de arriba. Espero que sí. Vale, 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 vale. Lo has puesto. ¿Lo he puesto o no? No sé. Te pregunto. Ah, no, es que no. Es que pesaos que son los azules estos, que me ven por todos lados. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¡Vete, Víctor! ¡No! Por ahí como un héroe. Me han matado. Adiós. Adiós. ¡Vete, Víctor! Gracias por ver el video